que igual los mapas nuevos estos llevan ya dos semanas o así sabéis pero que yo recientemente iba a jugarlos vale que yo que sé no os preocupéis tampoco porque no pasa nada no pero pero bueno que me apetecía jugarlos y ya está o sea es que lo juro que es que no los he probado o sea si os soy sintiós no los he probado que llevo sin cual es que igual también dos semanas o después es que que esto no puede ser y porque cuando lo subo pues la gente no ya no vota tanto like como siempre y ahí está el like que tenéis que dejar ya sabéis que siempre enlazo de temas con temas y si quieres ver en este vídeo lo sé sé que me sí que es verdad tampoco pero lo que le echéis en falta a él bueno pues hola a todos queridos de jardín estamos en el SKYWARDS un nuevo vídeo de SKYWARDS no pero si es que ya si me haces el SKYWARDS pues es SKYWARDS creo que tenía un cubo de agua verdad no tenía de la agua entonces no perdón no pierdo nada entonces nada chicos espero que podáis dejar like a ver si podáis llegar a los 350 likes en este vídeo y si llegamos a los 500 haré un vídeo de con con HANDY si llamo a HANDY y que haga el vídeo HANDY 500 likes ¿sois capaces de 500 likes en SKYWARDS? yo creo que sí eh compartirlo con vuestros amigos también vale porque si compartís con vuestros amigos pues vuestros amigos también podrán dejar su like y pues será mucho más chachi pistachi ese hombre se acaba de pegar tal colleja que yo creo que se han metido las piernas para adentro o sea creo que tiene ahora mismo las piernas así metidas con para adentro ¿sabéis? no me gusta a ver este mapa ya no empieza a gustar porque estas islas muy separadas ¿vale? pero oye escúchame eh he jugado solamente el otro mapa que era Magic que lo jugué con 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 super lo jugué con super y solamente nada jugué dos partidas o algo así ya está poco más eh por otro lado no viene nadie porque me vendría bien no por otro lado no viene nadie pues voy a hacer aquí un puente también y si veo que viene el tipo pues yo que sé esperemos que no venga el tipo ¿no? mira viene 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 no no viene no viene el tipo pero vamos a ver tipo eh mozo mozo recio no 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 tiene uno arriba o sea tenía una arriba pero no no tiene uno arriba pues vámonos vámonos ya para el siguiente a la siguiente isla ¿no o qué? vámonos para acá y ya pues yo que sé ya hacemos lo que nos da la gana a ver acaba de hacer un tipo en waterdrop por ahí muy épico fantástico que me ha molado bastante ¿no? lo he visto ahí en full ht 4k 80 mil pulgadas pero oye que no no hay problema ¿no? no hay ningún tipo de problema que yo voy a pasar por aquí son team vale son team escúchame yo escúchame voy a matar primero a este este voy a matar primero vale ahora mato a este fácil sencillo para toda la familia amigos oye escúchame dame tu espada porfa porque es que la mía es una ponzoña que flipa me vas a matar al final o no ¿sabes? porque joder es que hay que ser malo para no matarme yo de verdad hay que ser malo para llevar la espada que llevaba y una espada de madera y voy a matar a los dos tío voy a matar a los dos voy a matar a los dos tío pues nada aquí ha quedado buen día ¿sabes? full day vamos me he puesto brutal eh brutal ha sido brutal vale el tipo está por ahí así que voy a esperarme por aquí como si yo no lo estuviese viendo ¿vale? y en cuanto caiga le van a caer una somanta de hostias que va a flipar sabe donde estoy lo sabe perfectamente además míralo ¿lo ves ahí? vale ha caído hola buenas tardes buenas tardes señor todo bien todo correcto y yo que me alegro tío mío mío ay que bien ay que bien venga me quedo con todo lo tuyo vamos a la siguiente chaval madre mía lo que le ha caído chaval o sea estoy aún que que está diciendo lo llego a ver sabido y no voy lo llego a ver sabido y me da vuelta y me voy digo nada Harry déjame en paz yo te vuelvo a jugar contigo otro día madre mía madre mía del amor hermoso como estamos jugando chavales ya os digo no sé mola más jugar no sé tampoco me he pedido muchos skywars ya os lo digo que tampoco es una modalidad que predomine en mi tal en mi canal ¿no? pero yo que sé muchos chicos me encanta mucha gente de hecho mis amigos mis amigos con los que quedo todos los días y tal me lo dicen Harry sube skywars son los únicos que me lo dicen siempre buenas tardes compañero se ha vuelto a shiftear ¿sabes? al otro pavo me cago en tú la que hostia los deberes oh que susto me ha pegado chaval el arco tengo tengo muchas flechas pero no tengo arco tío no tengo arco eso es triste de verdad ¿qué te vas a dar o qué? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? venga muere 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 escúchame tengo poca vida tío si es que aún así le mato tío es que aún así le mato Harry me lo está chetadísimo tanto power 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 pobre está está powerísimo además estoy intentando buscar el arco no sé si se nota que estoy intentando buscar el arco pero oye que geno no lo encuentro ah que está aquí el arco es que soy imbécil también oigan oigan huellas vale perfecto ahora sí eh uuuh uuuh tengo hambre no tengo comida si tengo no tengo comida tengo aquí cuatro bistecas chaval que me van a comer a misa los bistecas vale vamos a por el pibonese el pibonazo a por el cepa este que creo que no sea primo de jesucristo ¿sabes? espero que no sea ahí está es primo de jesucristo seguro tío yo es que ¡oh tío! es como es primo de jesucristo es que jesucristo oigan oigan por cierto le he puesto full gama el pad de texturas vale no sé si se notará supongo en skyward poco que haces que haces a ver que haces tío que haces que haces tío que haces que haces que haces venga intenta tirarme intenta tirarme va ánimo que tú puedes venga 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 ánimo 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 me ha llegado a hacer así mira el agua así a tu casa compañero ahora sí this is my moment tonight is the night we'll fight it's over so we put a no lo muere tío muérete vale nada escuchame ya con una manzanita venga tío dame tú puedes ánimo ánimo que tú puedes darme venga 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 muere 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 perfecto perfecto primera victoria primera partida y primer de todo todo lo que haya todo 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 oiga pichea que hoy es san valentín hoy es san valentín y tú no estás celebrando nada eh no estás celebrando nada pero es que es san valentín a mí san valentín yo que sé no me dice nada no es de eso que dice hostia handy san valentín y estás dando vueltas ¿sabes? por casa dando ahí saltos brincos y de todo no 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 está la bajada por aquí por ejemplo ya os digo mi san valentín pues ni más ni me viene o sea que da un poco pensé que hacer un especial porque ¿pa qué no? ¿pa qué? ¿pa qué? y total da igual es que da igual para mí es un día como otros muchos otros bueno en verdad eso a leer los nuevos capítulos de The Walking Dead que eso siempre oye anima ¿no? eso dice hostia los nuevos capítulos de The Walking Dead que guapo tío mira veis una vez que maestras son malas tan valentín igual son y gateo pobrecillo pobrecillo tampoco te irás tú madre guay déjalo mira este hostia chaval ¿dónde está? ¿le he tirado o qué así? pobrecillo chaval ese es que ha salido volando madre mía ese hombre ojo esa te ha transportado además no sé qué ha hecho con su vida tío no sé mira botas nuevas ojo mi regalo de San Valentín son botas nuevas llamantes mira este pero ¿qué te pasa a ti compañero? ¿qué te pasa a ti? ¿qué te pasa a ti? venga chaval para tú que asombre pues le he reventado a ese en verdad en verdad a ese le ha caído una bastante ricolina a ver comernos aquí no vamos a entrar normal vale ahora si podemos cruzar por aquí sin caernos si nos caemos la verdad es que no no me convence a mí caerme no te pienses tú que a mí caerme no la verdad es que no me convence este tipo bueno esta tipa no Firegaming no sé yo muy bien que me parece tiene una skin de chica no estamos igual de condiciones llevamos la misma zapatilla la misma botas en el casco lo que pasa es que yo tengo un poco más de pin no que él no en realidad no sé si es más pin o que estaba más dormido que bueno ese muere simplemente a flechazos ¿sabéis? esto que ahí está eso perfecto además le he pegado tantos flechazos que es que está diciendo ¡Madre mía! pero pero ¿por qué? así básicamente vamos al medio ¿no? vamos al medio ¿o qué? bueno de hecho estos pies me vienen genial a mí la verdad perfecto y vamos a ponerlo aquí en un poco de bloques y nos vamos al medio compañero nos vamos al medio compañero nos vamos al medio nos vamos a ir al medio pero por el simple hecho de que creo que en el medio se junta mucha gente en este mapa tengo que pasar que juegue con super lo jugué simplemente una vez ¿eres el verdadero J5 de AMG? no la verdad es que no tío no soy el verdadero tío lo siento mucho yo es que soy falso no hostia lo deberé a ver vale por aquí perfecto vamos a subir a ver qué hay por aquí hola buenos días buenas tardes señores venía a pillar con sol del medio no parece que haya nadie por aquí voy a pillar unos bloques más vamos a pillar unas flechitas más la caña no la necesito yo creo bueno en verdad si vamos a coger la caña porque fuera pilla la caña vale y venía a comer una manzana pero es que tampoco le había muy sentido de comer una manzana es que no sé ¿veis? no me gusta el mapa grande por esto porque no sé dónde está la gente y yo lo único que me gusta es la acción y claro si no hay gente no hay acción y si no hay acción el vídeo queda súper aburrido y no me gusta y queda súper aburrido ¿vale? no me gusta creo que hay tres mapas nuevos y yo solamente conozco dos o sea no mira 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 uff estaba muy bien calculado o sea no le he dado de milagro a ver le doy a ese no me he quedado muy lejos le he tirado sí le he tirado 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 y que me queda uno ahí hay un tipo te fijas eh han puesto brújulas no tengo ni una brújula ¿vale? maravilloso me he enseñado las brújulas si no hay brújulas nuevas ¿sabes? mira 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 hasta luego a tu casa venga bien vamos a ver por el siguiente han puesto brújulas nuevas ¿vale? pero o sea brújulas que te dicen dónde está así que tengo una brújulas que te dicen dónde está la gente ¿vale? y... por ejemplo me pone que vino por ahí ¿por ahí? ah no, no, no vale ahora está trackeándolo por aquí pero debe estar en el medio entonces míralo está en el medio ¡oh! ¡pero compañero! ¡pero bueno! ¡pero bueno! ¡uy! ¡uy! ¡vaca compi! vale, vale vale, pues nada mira, mira, mira está cayendo una chaval que está flipando el tío la que le ha caído estaba poca vida en verdad yo pensaba que estaba más vida pero no vale, voy a comer una manzanita que me he cansado de correr vamos a comernos un bistec ¡hostia, chaval! yo creo que me dispara a mí mismo, ¿verdad? ¿puede ser? creo que sí que me dispara a mí mismo creo nos queda uno por ahí deberíamos ir a por él vale, vamos a ir a por él vamos a intentarlo nos queda un tipo por aquí estamos jugando bastante bien la verdad hostia, lo de ver eh, no not today, compi not today not today not today para abajo, compi no, no subas no hace falta que subas de verdad ¿dónde está el tipo? está ahí, vale pues el tipo creo que quiere subir mira, mira ahora es cuando le tiras o no, sabe porque no tiene knockback hostia, vaya cuyo viejo se ha pegado, chaval oye, cuyo injusto y chaval hostia, no me están durando nada eh, a ver está en el medio, parece, ¿no? vamos para allá vamos para allá porque creo que le va a caer una señora paliza vamos con la caña porque la caña es la la diosa, ¿no? de esta modalidad, yo creo ¿sabes usar la caña, en verdad? o sea, esta modalidad tiene que ser súper fácil, ¿no? yo creo pienso, ¿eh? no sé, igual me equivoco pero yo creo que sí que si usar la caña tiene que ser súper fácil esta modalidad a ver, ¿dónde está? avanti ¿está en el medio? no, no tiene pinta sí, sí, está en el medio mía, no compi eh compañero mira, un tío con la caña vale, vale, vale hasta luego venga, venga, venga venga, venga pero compi venga, venga le he dado con la caña pero vale, da igual el tema está moverse de una pa' otro, ¿sabes? pero aquí hay mucho espacio y se puede hacer un buen PvP no es eso, que corren la gente corre uff, casi se cae vale, 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 vale el tema está en pegarles golpes con la caña hasta luego madre de dios, chaval le he mandado a parla, tú y vale, el último está ahí lo acabo de ver perfecto, perfecto hermoso, coqueto increíble, hermoso hermosísimo es que llevamos 7 minutos de partida ¿sabes? que no te creas tú que esto es moco de pavo que son 7 minutos de partida eso sí me lo estoy pasando en grande o sea, me está gustando muchísimo esta partida a ver si le meto un poco de edición musical ¿sabes? en plan a lo guay, chachi, pistachi pero escúchame uuuh, yo me hubiera dado chaval ¿puedo venirme por aquí a algún lado? ¿estáis por aquí a algún lado de tal? ¿sabes que el tipo como cruce es que le voy a dar o sea, le doy es que no me lo creo no me creo que no le haya dado es que no es imposible que no le haya dado de verdad voy a intentar darle ahí es que no calculo bien la distancia puta distancia tete vamos a ir a por él 8 minutos de partida ¿sabes? no me gustan estas partidas pero me lo estoy pasando bastante bien la verdad bastante, bastante bien vale, vamos vamos a por él son las dos primeras partidas que he hecho en cada mapa bueno, en este mapa no es la primera les digo que he jugado una con Super Sub o dos y ya está pero grabando sí que es la primera o sea, es la primera la primera partida que estoy grabando de hecho son las primeras partidas del día y las primeras partidas en semanas porque la última vez que jugué Skyward fue el sábado no, el domingo fue y no sé cuándo subí el vídeo de Skyward el último vídeo de Skyward no sé cuándo lo subí no, ya sé nada, no me acuerdo pues fue hace más de una semana o sea que o sea que nada a ver dónde está la gente dónde está la gente dónde está el tipo que está por aquí si no equivoco está por aquí el tío debe estar por algún lado de aquí o sea, no debe estar muy lejos he hecho estos puentes los he hecho yo tío, creo que he empezado ya aquí la partida eh, dónde se ha pirado vale eh, Tracker Tracker, Tracker, Tracker Tracker, Tracker Tracker está aquí está en esta isla ¿y están en esta isla? sí, están en esta isla debe estar o arriba o abajo y tiene pinta de que estás aquí buenos días, señor ¿y dónde estás? ficha no me hagas buscarte porque es que no me apetece ¿te mola el Tracker? esto mola, tío debe estar por aquí, ¿no? debe estar por aquí debe estar aquí aquí, aquí buenos días, señor ¿qué pasa, compañero? venga, te quedas tú solo te pensabas que se voy a esconder igual no sabes lo del Tracker, ¿sabes? ¿he ganado 8 cubiletes en una partida? ah, no tengo 8 no, he encontrado un cubilete y ahora tengo 8 cubiletes madre mía así era, chicos un saludo a todos y nos vemos en el próximo brrr si te gustó favoritos y mola mogollón y no te olvides de la suscripción y no te olvides